Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Dice el presidente de la república que en esta semana, en estos días, vienen más nombramientos, esto lo anunció en el espectáculo que le hace cada lunes, la semanal con la prensa, ahí él anunció de los nuevos nombramientos que podrán ir saliendo, y ayer hubo nuevo nombramiento de gobernadoras, seis gobernadoras que ya anunciaron, fueron cambiadas, por ejemplo, la de la provincia Espaillat fue cambiada, también Valverde, Dajabón, Santo Domingo, Atomayor, María Trinidad Sánchez, ahí están las diferentes damas, no hay tiempo para describir algo de su vida, puede ser mañana que hablaremos de estas seis nuevas gobernadoras. Como gobernador, se va a quedar el gobierno y no van a poner hombres en la gobernación. Bueno, por lo menos, porque solamente tiene tres mujeres como ministras. Sí. Después que se hablaba tanto a favor de la mujer. Sí. Hay el discurso de los políticos. Y en Estados Unidos, pues, talento y capacidad, allá no hay cuota. Yo nunca he estado de acuerdo con esa dichosa cuota de la mujer. Miren, el secretario del Cabildo de La Vega, asume como alcalde interino, en lo que se resuelve la situación. ¿Qué debería decir? De este municipio. Por ley, le correspondía a la vicealcaldesa, ser la alcaldesa. La ley 176. El PRM le ordenó de que renunciara porque el PRM no va a permitir que un municipio como La Vega, la alcaldesa o el alcalde sea de un partido contrario al de ellos después que Kelvin Cruz ganó con un 77% las elecciones de ese municipio. Pero Kelvin Cruz se encuentra sorprendido según la entrada ayer al palacio. ¿Y qué él va a decir? Él va a decir, no, fue una orden del gobierno. No, no, yo simplemente me baso en lo que él diga. No lo va a decir. Cuando yo fui a la universidad, siempre hay que utilizar supuestamente para que usted se proteja. Bueno, como yo no he ido a la universidad, no digo supuestamente. Eso es. Usted me quiso decir en el aire. Tiene que decirlo porque uno no sabe. ¿Qué parte uno dice? Richard García, creo que soy de las pocas gentes de este canal, por lo menos, que hablo cosas. 36-4. Y asegurar, y por eso creo que nunca he sido demandada. Yo no fui a la universidad, lo reconozco, no estudié comunicación. Hice cursos de comunicación, de televisión. Porque Kevin... Hay muchos comunicadores que son peores que yo y son graduados. Yo no sabía, yo no sabía que ella tenía dos periodos con Kevin. Ella tiene que decir que viene de dos periodos con Kevin. Yo no sabía. Yo desconocía de eso. Entonces, él dice que se siente sorprendido de ella porque ella ha sido leal, capaz, es una trabajadora. Ella dice que supuestamente la gente de la ADP. Ella dijo que aceptó ser la visa alcaldesa por ser Kelvin Cruz, que estaba aspirando alcalde. Pero que tiene... Yo no sabía que tenía dos periodos, con los periodos de que había. Entonces, ella no le dio ahora de la vega. Y entonces, ella conoce lo que pasa y puede tener la capacidad porque está ahí dentro. Exacto, entonces... Está ahí dentro y parece que se llevaba bien con Kelvin, porque déjame decirle que hay visa alcaldesa, hay visa alcaldesa, que luego no se llevan con el alcalde. Pero él mismo lo expresó ayer y ella, inclusive, que... Inclusive, Kelvin dice que ha sido muy leal a él y al partido. La van a nombrar en otro lado. Y entonces, yo no entiendo. Pero ella no puede decir que la van a nombrar en otro lado porque ella habló de ética, habló de que ella no se merece eso, porque los perremeditas votaron por Kelvin. Los perremeditas votaron por él y votaron por él. Lo que ella está hablando no está bien porque la ley lo dice. Ella no está violentando nada. La ley lo dice que de faltar el alcalde... La 176-07, en su artículo 36-64, le corresponde a ella. Pero usted sabe que también por ley el presidente de la república tiene derecho a nombrar una persona. Una terna, dice la ley, se nombra la ley. Una terna y se presenta al consejo de directores. Y es lo que va a pasar. Usted verá que el presidente va a nombrar una persona de su confianza o quien le parezca en la vega. Pero el consejo de directores tiene mayoría que del PRM decir que van a aprobar lo que yo diga. Claro. Y se puede, por ejemplo, durante lo que queda de gestión. Ah, que es verdad, que eso te inicia, eso tiene tres meses. En esta nueva gestión. Quedarse con un alcalde solamente. ¿Y sin vice? Se puede, la ley lo dice también. Y bueno, ahí está el secretario de... Sí, pero eso no es factible, mirada, porque por ejemplo, si el alcalde tiene que salir fuera de país, entonces se queda el ayuntamiento sin representación. No, el secretario, el secretario se queda. ¿Cómo fue, cómo entró ahora? Deberían de pasar al secretario. Yo sé partidario que pongan al secretario como alcalde. ¿De alcalde? ¿Y que busquen un vice? Ese perremeísta. ¿Qué desorden, Dios mío? Ese desorden lo creó su presidente. El presidente de todos los dominicanos. Porque no debió ser, no debió ser. Si, si Kelvin ganó con tanto porcentaje en la vega. 77. Dicen, si, bueno, si ganó con ese porcentaje se asume de que hizo una buena gestión en la vega, ¿verdad? Pero, me voy a ir a pito, por ejemplo. ¿Por qué no dejarlo? Que termine su gestión. Yo no, yo no, bueno, uno desconoce porque son tantas cosas que uno no puede saberlo todo. Yo no sabía que ella tenía ya más de dos periodos con Kevin. Es decir, que no es de día ahora, esa señora. No, el segundo. No, oye, Kevin dice que tenía más de dos. Alguien me dijo a mí, me confirmó que tenía. ¿Y cuánto periodo tiene Kelvin con la vega? Kevin, este es el tercero. El tercero. Hasta ahora este es el tercero, creo que. Bueno. Sí. Bueno, ahí está el caso. Yo sé que el presidente en unos días dará a conocer el, quién será el nuevo alcalde de la vega, que usted sabe que va a ser del PRM. Me repito. Al tres de aquí, Fausto o Eridan. Repito, no iba a dejar el PRM, esa plaza, con una vicealcaldesa que no es el PRM, que es de otro partido de aliados, no iba a dejar esa plaza tan importante. Y una plaza que tiene, por ejemplo, no lo iba a dejar. Uno de los ayuntamientos con mucho dinero, uno de los ayuntamientos que tiene, pues, ¿cómo le digo? Que tiene mucha gente y la provincia de la vega tiene mucho voto. Ahora, mi pregunta es, ¿quiso Kelvin Cruz tener un cargo nacional, pero un cargo que al final no es la gran cosa? ¿O el presidente le quiso apagar un poquito la luz a Kelvin, como ha hecho con otros que están brillando y que al presidente no le gusta que brillen mucho? Porque en el Ministerio de Deportes no se va a destacar mucho, Kelvin Cruz. Consenso, habló de él. ¿Qué consenso? En un municipio como La Vega, aún siendo simplemente tal vez un simple alcalde, él se podía destacar y se ha destacado más. Porque él no era el secretario de F2M también. Claro, claro que sí, por eso le digo, es una persona con muchas luces y con aspiraciones. Porque él tiene maestría en gestión municipal, por eso ha sido el buen cosa. Que hago la misma pregunta a Faride también. Entonces, y su... Un pastel envenenado que le dieron a Faride como ministra de Interior y Policía. Ayer anduvo ahí... Le quieren apagar, seguir apagando las luces a esta mujer. Ayer anduvo con Francia como a ella le gusta. No, ella no hacía nada, Interior y Policía no buscaba nada en eso de ese incendio, ahí no, eso es redes sociales. Y ya usted sabe que ahora anda con Francia. Ella puede buscar redes sociales por muchísimos casos. Ya anda con Francia, yo ya sabía que le corresponde. Ella tiene que tenerlo, no es un cargo cualquiera. No. Ahí está, en medio está haciendo sella, diciendo adiós como mis universos señores. Qué difícil. Hasta mañana, gracias por habernos acompañado en Buenos Días RD. Qué difícil. Gracias.